El lunes pasado fui a Buenos Aires y concurrí al COFESA, al Consejo Federal de Salud. Fuimos citados por el Ministro de Salud y los 24 Ministros de la provincia. Y al día siguiente, el martes, a la mañana se hizo entrega por parte del Ministerio de Salud de ambulancias a distintas provincias, entre ellas a Tierra del Fuego, en las cuales se entregaron cuatro ambulancias. Dos de alta complejidad, tipo terapia intensiva, equipada con todo lo necesario, respirador, desfibrilador, todos los elementos necesarios para transformarla en una unidad de cuidados críticos. Y dos ambulancias de baja complejidad que sirven de traslado. ¿Cómo se van a estar repartiendo estas unidades en la provincia? Está en proceso de análisis todavía. No quiero adelantar dónde van a ir. Tenemos una idea, pero estamos todavía analizando para poder proveer realmente al hospital y al centro que más lo necesite. Por otro lado, allí mismo se firmó un convenio en lo que tiene que ver con la cobertura universal de salud. Exactamente, firmamos el ingreso, digamos, de la provincia a lo que se llama el CUS, la cobertura universal de salud, con el Ministro Lemus, Ministro de Salud. Firmamos convenio que la provincia todavía no había firmado, ya hay más de la mitad del país que ha firmado esta cobertura, que en los próximos meses va a iniciarse ya a funcionar lo que se llama el CUS, que el CUS es una estrategia de salud que va a englobar a todos los programas. Los programas van a seguir funcionando como están, pero van a estar englobados en esta estrategia de salud que se va a llamar CUS. ¿Y cómo estaría funcionando aquí en el sistema de salud provincial? El sistema no se va a modificar, van a seguir los distintos programas como están actualmente, pero todos van a estar, se va a tender a una unificación a través de esta estrategia. Uno de los motivos del COFESA, al cual concurrí, es justamente, todos los ministros fuimos opinando en el sentido de que es lo que más nos conviene a cada una de las provincias, para que esta estrategia quede alineada o acomodada, digamos, a lo que mejor le convenga a cada provincia.